2, amagan que se van a sentar, fracción de segundo, el tipo abre el traje, mete la cartera dentro del traje y se va del saco que supuestamente se saca para colgar en la silla ahí lo vas a ver loca, mirá, mirá mirá como hace el tipo con el traje, mirá ahí te la sacó, ahí te la sacó, mirá hijo de puta mirá que huecho mirá como te la sacó, la mina se la saca a ella, se la llevó, el tipo se pone el traje, chau, se fue y yo siga charlando